Buenos días, buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, pues nos encontramos esta mañana con una noticia que nos enoja, una noticia que nos pone no solo tristes sino también muy enojados al mismo tiempo por el hecho de que pues desgraciadamente hay gente todavía muy mala en este puerto, gente que pues se dedica a agredir a las personas, ignoramos el motivo realmente, pero en este caso aquí la amiga Isabel Sánchez, Isabel Sánchez Hipólito, pues popularmente conocida como La Chabela, ella pues este comerciante de quesos aquí en el puerto y muy apreciada por todos nosotros, pues se encuentra en estos momentos este pues víctima, fue víctima de un ataque por parte de cuatro personas, cuatro personas que según nos está comentando, que anoche alrededor de las nueve de la noche la agredieron cuando ella se, ella terminaba sus labores de venta de quesos a bordo de su triciclo y este ustedes como saben el triciclo pues estaba pintado con motivos de color azul con la propaganda de del PAM y en este caso este no queremos pensar mal pero pues este pero fue agredida fue agredida este anoche en la calle 33 por 35, en la 35, en la 35, en la 35 por el campo 20 de noviembre ¿verdad? si va a estar por esta, ahí está, fue agredida, fue agredida este, pues digamos que en el centro de la ciudad y pues acá está Isabel, coméntanos, Chabela coméntanos que es lo que sucedió pues yo venía en el triciclo cuando sentí un golpazo en el cerebro y me tiraron y me empezaron a pegar, yo me forzaje también con otros dos, pero había alguien que gritaba como una mujer en un carro negro y me decía maten a la maldita, denle en la cabeza fue cuando me pegaban en la cara y todo, acá en la nuca y en la parte de mi rodilla bueno, me caí y se me hizo una herida y el estómago fue lo único que me quedó golpeado y estas cuatro personas, este, más o menos como eran, a lo que puedas recordar eran muy altas y muy gordas, traían un calcetín así puesto en la cara atraían un calcetín puesto además estaban tapados, por eso no los conocí, yo pues no habían reconocido o sea te estaban esperando, Chabela quien sabe, yo te digo que yo venía ni en cuenta yo creí que no tenía problema con nadie Chabela, te robaron tu dinero también, rompieron tu triciclo si si, llevaron hasta los quesos o ya no tenías si, llevaron como 6 6 quesos si, y el dinero de mi renta y de mi ¿cuánto dinero te robaron Chabela aproximadamente? pues de queso eran como 6 mil, eran como 10 mil pesos porque iba yo a pagar una cuenta y pedido del queso ibas a hacer tu pedido si para hoy temprano para hoy temprano pero ahorita lo que no aguanto son las caderas y el estómago aquí como pueden ver la Chabela pues está, está golpeada, está aquí acostada aquí donde tengo al cañar en su, en su predio la, tiene los golpes, los golpes en el cuerpo le duele mucho la espalda, la cadera y pues, es algo realmente este, indignante esto que ocurrió y no solo por, por ella que es muy conocida sino por, a cualquier persona no hay motivo para, para que ocurran este tipo de acciones contra la gente de progreso, la gente que, que no le causan ningún mal a nadie que cada quien está haciendo su trabajo, su labor, en sus respectivos ámbitos y que no, no hay motivo para reaccionar de esta manera contra la gente, es gente, gente que, de la que todo mundo se debe de cuidar hay que tener cuidado de estas personas que agreden que se dedican a agredir y a golpear sin motivo a la gente y, y pues bueno, aquí tenemos a Chabela este, ella se encuentra en su domicilio eh, aquí en el poniente, eh, perdón en el oriente de la ciudad, en el oriente de progreso ya fue atendida por los médicos eh, ahorita se encuentra en reposo y suponemos que que igual próximamente va, va, va a asistir a otra a otra consulta o a otra atención médica porque pues todavía está muy, muy adolorida este, Chabela algo más que nos quieras comentar este, algo que requieras de apoyo de ayuda para que la gente lo sepa yo no creo que me puedan ayudar porque ahorita me quedé sin dinero y sin nada volvería yo a empezar desde abajo, ¿sabes? que es lo único que pido que me ayuden ok, seguramente hay muchos amigos que, que te van a apoyar mucha gente que te va a ayudar porque la gente te quiere la gente te aprecia nosotros también vamos a a dejarte una ayuda también este, para que te puedas este, ayudar a empezar de nuevo como tú dices eh, realmente esto es es bastante triste es algo que que no debe ocurrir usted que es su amiga pásale por aquí coméntenos algo venga por acá venga, venga coméntenos coméntenos ¿usted qué opina de esta situación? ¿qué opina de esto? imposible la verdad hay mucha gente muy mala ¿usted cómo se llama? Claudia Rodríguez doña Claudia doña Claudia Rodríguez ya estaba acá es amiga de la Chabela ella la vino a visitar desde temprano y también reprueba los hechos coméntenos pues sí, ella es muy querida con la gente y no se vale de que lo que le hayan hecho a ella o sea, lo que le hicieron pues, porque ella no se mete con nadie todo o sea, es muy querida por el puerto no sé por qué se meten con ella la verdad no se vale es indignante sí, la verdad pues ahí está este Isabel Sánchez Hipólito la Chabela nuestra querida Chabela pues este fue víctima anoche ella nos comenta allá por el campo 20 de noviembre exactamente nos dices que fue allá donde están unos árboles grandototes es a la altura del 20 de noviembre es la 33 por 76 35 sí porque es la que viene así la que viene así del parque es 3 3 3 es la 33 sí fue la 33 con 76 el ataque las personas es 33 35 no es 33 es 37 aquella 35 sí y pues la gente no le ha dejado de llamar la gente le llama le está este comentando este les está pues manifestándole su solidaridad después de este ataque esperamos que todos ustedes toda la gente que nos está viendo en vivo no se olviden de la Chabela pueden traerle algún apoyo ella vive aquí en la calle 56 56 entre 37 y 39 más hacia la esquinita de la 37 en un predio que tiene que tiene una reja blanca y una puerta de madera color natural su triciclo no se encuentra aquí en la puerta porque pues se lo rompieron ella que le hicieron a tu triciclo comentan le quitaron la parte de donde está de Julián la propaganda política se la arrancaron si está arrancada ahí por allá le quitaron ahí está lo que ella comenta le arrancaron la propaganda política la golpearon estaban como que con calcetines en su cabeza estaban como que encapuchados digamos las cuatro personas estaban así las cuatro personas encapuchadas Chabela no quiere culpar a nadie en específico simplemente pide que pues ella es una persona pacífica que no se mete con nadie que está dedicada a trabajar a vender los quesos que pues muchos de nosotros consumimos en casa que le compramos y que y que no es justo no es justo esto que está sucediendo no es justo esto que está pasando en el puerto de progreso también hacemos un llamado a las autoridades a la policía municipal a la policía estatal a que estén más pendientes de la ciudad hay que evitar este tipo de situaciones y las personas que lo están ocasionando deben estar fuera de progreso o detenidas tras las rejas bueno amigos y lectores de progreso hoy agradecemos a todos ustedes que se hayan conectado ya casi 500 personas que están viendo en vivo y en directo esta transmisión Chabela algo más que le quieras decir a la gente reitera tu ayuda donde vives algún número tu teléfono para que te puedan comunicar calle 56 por 37 39 y este mi número es 99 92 32 99 14 repítelo una vez más 99 92 32 99 14 ahí está pues ahí está el número está llegando gente a verla ahí está bueno pues nosotros vamos a dar por finalizada la transmisión aquí pues está llegando más gente a verla a la Chabela a manifestarle su apoyo este adelante adelante bueno pues muchas gracias a todos ustedes y una invitación a que la visiten a que vengan aquí a aunque sea saludarla y a prestarles un poquito de ayuda que ahorita la Chabela necesita de todos nosotros gracias a todos por conectarse seguimos en la señal de progreso hoy punto com un poquito a